muy buenas a todos bienvenidos al canal soy darkfalgu y hoy os traigo otro vídeo de cómo conseguir ingredientes en este caso son dos es el corazón ardiente y el gambón vale que nos lo ha pedido un amigo suscriptor vale es drag verna al igual que marisol q en su día el primer vídeo que subí de estos pues este amigo vale nos ha pedido otros dos que le faltan subo este vídeo también para que los demás también los veáis si os faltan esos ingredientes pues también sabréis dónde están vale los ingredientes son estos son los siguientes os lo voy a enseñar para que los identifique mejor es este de aquí vale el corazón ardiente que es de carnes y este de aquí que es el gambón vale estos son los dos ingredientes que vamos a buscar chicos deciros que los dos se consiguen de la misma manera vale que es recolectando perlas pero el primero corazón ardiente es una una recolección de perlas específica vale sólo sólo se puede conseguir en ese punto del mapa y el segundo el gambón si nos sale en cualquier en cualquier punto de recolección de perlas vale es un poco es un poco de tener suerte y bueno chicos de todas formas vale os lo voy a enseñar dónde están los dos como conseguir los dos mejor dicho vale y al final del vídeo os voy a enseñar así un repaso rápido vale al set de farmeo que tengo vale al set para pues para este tipo de cosas vale de recolectar cositas en tierra de destino los huesos etcétera vale y así que nada chicos voy a hacer un cortecito vale y paso a explicar dónde se consiguen y cómo vamos para allá bueno chicos al igual que el primer vídeo vale depende también de pues la misión que tengamos o como esté la zona vale de altipranos coralinos se consiguen los dos y como veis chicos información de la zona nada que nada de que informar pues nada chicos vamos a un vamos a un tablón vale damos nueva misión cogemos una investigación opcional lo que queráis la investigación mismo y aquí como veis esta investigación que tengo de kirin pone abundancia de perlas perfecto chicos la elegimos vale vamos al segundo campamento perdón a este de aquí y nada chicos ya esperamos a que cargue la misión y vamos para allá vale ahora ahora vuelvo bueno chicos ya estamos por aquí vale que ahora quedaros bien con el recorrido y nada venga vamos para allá no me enrollo más vamos venga vamos a la zona donde está este punto de recolección de perlas donde vamos a conseguir el corazón al diente vale de paso voy a ir pillando las huellas de kirin para ver si me sueltan alguna investigación de dragones ancianos cultidos vale pillamos esta vale chicos pues aquí vale tenemos que escalar esta estas enredaderas y por la mitad hay un agujero donde nos tenemos que meter vale aquí está seguimos avanzando chicos seguimos avanzando nos tiramos por la cuesta esta y aquí subimos hacia arriba hasta arriba del todo pues nada subimos hasta arriba del todo y miramos hacia atrás y como veis donde hay una seta ahí pero voy a colocarme mejor ahí como veis ahí vale os voy a poner una flechita para marcar los donde está el punto de recolección ahí es donde tenemos que ir chicos nada nos colocamos bien subimos todo lo que podamos vale hasta ahí y aquí pues damos un salto hacia atrás vale pero me va a colocar un poco más a la izquierda ahí parece que está bien ahí damos bueno nos soltamos vale y aquí lo hemos hecho la primera perfecto chicos y este es el punto de recolección donde vamos a conseguir la el primer ingrediente vale el corazón ardiente lo conseguimos directamente chicos no es tema de suerte ni nada este punto de de recolección sólo tiene este ingrediente chicos perla de platino vale que es lo que necesitamos para el ingrediente corazón ardiente y bueno sin hacer corte vale chicos voy a ver si tengo suerte y me salga la primera vamos a buscar otro punto de recolección de perlas esto ya da igual vale esto ya es un tema pero va a acercar más a estudias por tema suerte chicos este este ingrediente si es por tema suerte vamos a buscar este mismo nos tiramos para hasta arriba vale como subo ahí pregunto y por nada la misma estrategia chicos el salto hacia atrás y ya está aquí más o menos a ver yo creo que llegó perfecto vale aquí tenemos otro punto de recolección esto ya es tema suerte chicos que nos salga o no ya depende pues de la suerte que tengamos como veis pues no ha salido chicos vamos a probar otro que había por aquí cerca vale este de aquí suelen ser las interrogaciones blancas vale y nada vamos a probar vale venga a ver ahora si me tengo que bajar bueno suelta de mujer no hagas el el loco vale vamos a ver este chicos a ver si aquí tenemos suerte vamos a ver nada 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 y nada chicos bueno voy a hacer un cortecito vale y en el momento que que lo consiga pues hablaré ya por encima de del vídeo vale no no mientras lo hago sino que editar el vídeo perdón y en el momento que lo consiga para que veáis que se consigue así vale no por otra cosa así voy a hacer un cortecito chicos en el momento que lo consiga vuelvo vale venga vamos para allá bueno chicos aquí tenemos otra perla vale vamos a ver si esta es la buena al final no he hecho no estoy hablando por encima del vídeo estoy hablando mientras grabo y aquí parece que si la tenemos chicos hemos tenido suerte perla inocente esa es la perla que tenemos que conseguir para que nos den el ingrediente gambón vale que es el que nos había pedido esto a mí este amigo chicos y bueno ya está vale despido aquí el vídeo porque bueno yo yo ya tengo los ingredientes ingredientes no me va a salir la exclamación como que lo acabo de conseguir y éstas son los los dos recursos que tenemos que hacer vale para conseguir esos dos ingredientes el primero solamente sale en el sitio que os he marcado vale solamente sale ahí tenéis que ir ahí sí o sí y el segundo ya es chicos pues buscando ostras por todos lados hasta que os salga la perla inocente que como veis es un objeto así como especial porque la el personaje hace así como sorprendidos vale como que es esto o que esto es bueno y nada chicos bueno os voy a dar un vistazo voy a dejar un vistazo vale de cómo tengo la el set para estos este tipo de cosas vale para el farmeo de estos recursos es muy fácil de hacer chicos con la armadura de la taberna lunar esta se hace muy fácil y ya está chicos poco más que deciros vale espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido vale que hayáis encontrado los ingredientes que os faltaban y lo dicho chicos si necesitáis ingredientes de este tipo de la cantina vale decírmelo por comentarios en este tipo de vídeos y yo buscaré vale os diré cómo se consiguen vale tengo todos ahora mismo bueno me parece que me falta uno pero sé dónde está en caso de que sea pues de este tipo vale de recolectar estas cositas en puntos específicos es muy difícil decirlo lo por escrito vale así que subiré un vídeo pero en caso de que sea por alguna misión opcional etcétera pues si os lo diré por escrito vale en el comentario pero si son así de ir a un sitio concreto a farmear en este caso por ejemplo una esta de perlas pues subir un vídeo para que os quede más claro vale porque es muy difícil decirlo lo por escrito y así que nada chicos lo dicho despido que el vídeo espero que os haya gustado darle like si es así compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada un abrazo a todos pasar buen día